Tras presuntamente pasarse el rojo sin advertencia sonora, el personal de ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social provocó un accidente vial en el que hubo daños materiales de consideración y un hombre lesionado. Fue a las 21 horas cuando se registró el percance en el que varias llamadas de auxilio realizadas al 911 solicitaban el apoyo de las autoridades luego de que se registrara un accidente entre una ambulancia y un vehículo particular, por lo que las unidades se movilizaron al poniente de la ciudad. Se dijo que el operador de una ambulancia propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, que iba en compañía del personal de enfermería, transitaba por el bulevar Isidro López-Certuche rumbo al sur y cuando llegaron al cruce con el periférico Luis Echeverry Álvarez, no habrían hecho su alto correspondiente al tener el semáforo en rojo y le quitaron el derecho de paso a un automovilista que iba a bordo de un Kia y que llevaba la vía preferencial. Según comentó el personal médico, el operador había dejado un paciente en el seguro dos momentos antes y se dirigían hacia la clínica 70, donde recogerían otro paciente. Trascendió por parte de testigos que el chofer de la ambulancia al momento de llegar al referido cruce encendió las luces de la torreta, pero no encendió la sirena, por lo que al tener el semáforo en rojo y no detener su marcha, aparece como presunto responsable. Para médicos de Cruz Roja llegaron tras el llamado de auxilio en el que valoraron al conductor de la ambulancia, mismo que tuvo que ser trasladado hasta un hospital privado para su atención médica. La zona fue abanderada por los oficiales de tránsito municipal, mientras que una grúa remolcaba ambas unidades hasta un corralón en espera de que se paguen los daños ocasionados. Para Telezócalo, informa Eric Briones.